Hola, bienvenidos al quinto día de este reto en el que le decimos adiós a los excesos en el que empezamos a fortalecer nuestro cuerpo. Este es el quinto día de la primera semana en la que vamos a preparar nuestro cuerpo, estirándolo bien, calentando, activándolo un poquito, cada uno a nuestro ritmo, siempre, como os digo, escuchando el cuerpo, escuchando cómo nos sentimos, qué límites nos pone el cuerpo para poder ir trabajando sobre esos límites, trabajando sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra mente, de forma que podamos trabajar e ir avanzando poco a poco, como os decía, cada uno a nuestro ritmo. Por lo tanto, seguimos. Recordad que estos vídeos, los digo al principio de la clase, para que no os queden dudas, se van a quedar guardados tanto en Instagram TV, como en Facebook, como en mi canal de YouTube, para que podáis repetir este reto siempre que queráis, siempre que notéis que necesitáis darle un poquito más de fuerza al cuerpo. Además, a lo largo de la clase lo comentamos el primer día y hoy también vamos a practicar la postura de la barca Navasana, en la que vamos a ir trabajando, observando cómo nos sentimos en esa postura bien estable, bien fuerte y manteniendo aquel tiempo. El primer día marcamos con unos segundos, cada uno en nuestra casa contamos 5, 10, 30 segundos, el tiempo que la conseguimos mantener de forma estable y el último día la repetiremos, comprobando cómo efectivamente hemos aumentado ese tiempo, esos segundos, en los que hemos estado estables y mucho más fuertes en la postura de la barca. La repetiremos hoy, ya decimos el primer día, iremos de vez en cuando practicándola y el último día será el día decisivo, el que veremos que hemos sentido, nos hemos fortalecido todo nuestro cuerpo. Pues sin más, empezamos. Dejamos la espalda estirada, nos quedamos sentados, sentadas en la esterilla, dándonos un pequeño instante de silencio, de respiración tranquila, para sentarnos en el momento presente en nuestra esterilla, en nuestro ritmo de yogui. Bien, abrimos los ojos, vamos a dar un poco de vueltas, un par de vueltas en la cabeza para un lado y para el otro lado. Bien, vamos a dar un vuelto. Movemos los verticales, calentamos un poco el cuerpo, damos vueltas con los hombros al detrás y hacia delante. Estiramos las piernas y movemos los tobillos. Vamos a dar vueltas primero, hacia un lado, con los pies y hacia el otro lado. Muy bien, desde aquí empezamos ya los asanas, las posturas en las que vamos a ir fortaleciendo y estirando nuestro cuerpo en esta primera semana. Para ello, primero estamos en Dandasana, postura del bastón, teniendo las piernas completamente estiradas, las piernas juntas y activas. Los dedos de los pies apuntan hacia arriba, activo los cuáles, activo también abdomen y no llevo la espalda hacia atrás. Dejo que la espalda esté bien estirada hacia arriba y apoyo las manos a sostenernos aquí. Fuerza en las piernas, mirada hacia el frente. Vamos aquí, trabajando, activando bien nuestro cuerpo. Desde aquí, soltamos, aflojamos las piernas, relajamos un poco la espalda, el abdomen. Y volvemos a colocar. Esta vez llevamos los deditos de los pies lo más lejos posible. Dejando que los empeines apunten hacia arriba. De nuevo, vamos a activar el abdomen, estirar la espalda y dejar las manos a los lados de la cadena. Vamos a seguir fortaleciendo las piernas. Primero haremos movimientos, haremos esta postura de forma dinámica con la pierna derecha y luego con la pierna izquierda. Bien, recordad que no nos podemos ir hacia atrás, no se quedarán las manos detrás sosteniendo nuestro peso, sino que vamos a mantener las manos a los lados de la cadena y aunque los hombros vayan unos dos centímetros hacia atrás, tenemos que mantener la fuerza del abdomen para mantener la columna totalmente estirada. En esta posición, con unos empeines estirados, inspiramos y le damos movimiento a la pierna derecha que va a subir y baja. Segunda vez que sube y baja. Tres, cuatro y cinco. Aflojamos las piernas, mantenemos la espalda recta y cambiamos. Bueno, vamos a la pierna izquierda. No hace falta subir mucho la pierna, simplemente ir fortaleciendo, activando el cuadernet y espalda recta, abdomen activo. Inspiro y con la exhalación vamos con la pierna izquierda. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aflojamos. Muy bien. Seguimos. Llevamos los dos pies hacia el lado derecho y entramos así en la postura de los cuatro apoyos. Vamos a dar un poquito de fuerza a nuestra columna. Primero, movemos un poquito la postura del gato y de la vaca. Para ello, con la inspiración, llevo el culete hacia arriba. Brazos estirados, pecho a la esterilla, mirada arriba. Exhalo, redondeo. Arqueo la columna vertebral, mirada al ombligo. Inspiro, abro. Llevo la mirada hacia arriba. Exhalo, cierro. Inspiro, vuelvo con la mirada hacia el frente. Y desde aquí subimos la cadera atrás y arriba, estirando toda la espalda. Ahora, no importa que las rodillas se queden dobladas, poco a poco con el tiempo iremos estirando las piernas. Pero de momento nos focalizamos, nos fijamos en nuestra columna vertebral para que se quede lo más estirada posible. Estirando, alargando. Desde ahí llevamos el pie derecho hacia delante y apoyamos atrás la rodilla y el empeine izquierdo. Muy bien, desde aquí vamos a darle también movilidad a las caderas para seguir fortaleciendo piernas, caderas. Y con la exhalación llevamos la cadera hacia atrás, estiramos la pierna derecha. Intentamos mantener la espalda lo más hasta posible e incluso si nos resulta complicado dejar las manos como las tenía yo en la esterilla, podéis utilizar un par de bloques en cualquiera de sus alturas. ¿De acuerdo? Para que sea más sencillo llevar la cadera primero hacia atrás y ahora hacia delante estirando la pierna atrás. En este caso la pierna izquierda. Bajamos la cadera. Y llevamos la cadera atrás y estiramos la pierna derecha. Como veis mantenemos la espalda recta. Utilizando los bloques en la posición en la que nos resulte más sencilla. Y luego volvemos, doblamos la rodilla derecha, estiramos la pierna izquierda, cadera abajo. Notamos como se van estirando las piernas poco a poco. Y una vez más. Cadera atrás. Espalda recta. Pierna derecha recta, pierna izquierda doblada. Y de nuevo hacia delante. Desde ahí llevamos la pierna derecha atrás. Y subimos una vez más a doblas manas en la postura del perro boca abajo. Estiramos, alargamos la columna. Y desde ahí cambiamos pie izquierdo hacia delante. Apoyamos la rodilla, el empeine derecho. Y de nuevo vamos a darle movimiento a la cadera, estirando las piernas. Primero cadera atrás. Estiramos la pierna izquierda adelante. Doblamos la pierna derecha atrás. Mantenemos la espalda recta. Y desde ahí llevamos la cadera hacia delante. Bajamos la cadera, el otro como se estira la pierna derecha atrás. Mantenemos la espalda lo más estirada, lo más renta posible. Y volvemos hacia atrás. Estiramos la pierna izquierda. Seguimos con la espalda recta, manteniendo. Y luego volvemos hacia delante. Bien, un poquito más. Bajar la cadera, estirar la pierna. Y hacia atrás. Y una vez más hacia delante. Mantenemos aquí. Apoyamos las dos manos a los lados del pie izquierdo y traemos el pie izquierdo atrás. Y una vez más subimos la cadera y estiramos la espalda. Perro boca abajo. Llevando el peso del cuerpo hacia las manos. Pasamos. Pasamos por la postura de la plancha y abriendo los hombros, abriendo el pecho, contraemos los glúteos. Y vamos a la postura del perro boca arriba. Nada más que están apoyados en la esterilla, los pies y las manos. Pasamos. Exhalo. Vuelvo arriba. Con la cadera, perro boca abajo. Y desde aquí llevo el pie izquierdo hacia delante. Dejo el pie derecho atrás. Subo el tronco. Y me pongo de forma transversal en la esterilla, mirándoos a vosotros. Muy bien. Dejamos las piernas bien abiertas en esta distancia amplia de los pies. Los deditos de los pies apuntan hacia delante y estiramos bien las piernas. Vamos a estirar ahora la cara interna de las piernas. Y para ello llevamos las manos hacia atrás, entrecruzamos los dedos de las manos y estiramos los brazos. De esta forma también estamos estirando, abriendo los hombros, el pecho y el abdomen. Y desde aquí inspiramos. Y con la exhalación vamos a ir flexionando poco a poco hacia delante. Cuando tenemos el tronco, la espalda para ir al suelo, subimos los brazos, dejamos caer la cabeza. Relajamos el cuello, los hombros. Y que los brazos, las manos vayan en dirección al suelo. Cada uno hasta donde podamos. Quizás hoy podemos un poco menos, quizás un poco más que ayer. Pero siempre observando cómo nos encontramos. Recordad que las piernas tienen que estar bien activas. Que el peso del cuerpo se reparte en toda la superficie del pie. Desde los deditos hasta los talones. Respiramos aquí. Exhalar, soltar con cuidado las manos. Bajar las manos despacito. Apoyamos las manos en la esterilla, a la altura de los ojos. Estiramos los brazos. Colocamos lo más recta, lo más estirada posible la columna vertebral, juntando escápulas. Si es necesario, podemos utilizar, igual que antes, algún soporte, algún bloque. Para mantener la columna bien estirada, para que no nos molesten. Siguen fuertes las piernas. Y desde ahí vamos a doblar la pierna derecha. Levantamos los dedos del pie izquierdo, bajamos la cadera. Y nos quedamos sentados en cuclillas en el lado derecho. Las manos las podéis dejar en el suelo, en el bloque o en el aire, en la altura del pecho. Y desde ahí volvemos a bajar las manos. Subimos de nuevo la cadera, estiramos las dos piernas y cambiamos de lado. Vamos a bajar ahora hacia el lado izquierdo. Levantamos los dedos del pie derecho. Y estiramos la pierna derecha, ahora espalda recta. Mantenemos aquí. Manteniendo el equilibrio. Y de nuevo volvemos, cadera arriba y hacia el lado derecho. Estirar bien la pierna izquierda aquí, espalda recta, alargamos. Fortalecemos el cuerpo. Y subimos arriba y al lado izquierdo ahora. Estiramos pierna derecha. Un poquito más. Volvemos a subir. Mantenemos. Las manos se quedan apoyadas en el suelo, en los bloques. Relajamos el cuello, la cabeza. Piernas activas, pies bien enraizados. Y desde ahí inspiramos, subimos. Seguimos con las piernas separadas y pie derecho en 90 grados hacia el lado derecho. Activos los cuadres, activo el abdomen, espalda recta y brazos a postura de cruz. Inspiramos y con esa relación deslizamos hacia el lado derecho. Bajamos la mano derecha, subimos la mano izquierda en dirección al techo. Vamos a mantener aquí bien activas las piernas. Activo el abdomen alargando el lateral izquierdo del cuerpo. Estamos en un chico triconasa, la postura del triángulo. Bien, desde ahí mantenemos el tronco en esta misma posición. Doblamos la rodilla derecha. La mano derecha viene hacia el suelo. O si nos cuesta mucho llegar con la mano derecha al suelo, apoyamos el brazo en la pierna derecha. Y el brazo izquierdo que estaba apuntando al techo viene hacia el lado derecho haciendo una diagonal. Con el pie, la pierna del mismo lado. Así que mantenemos aquí. Inspiro, vuelvo. Llevo las manos a la cadera. Y cambiamos la posición de los pies. Vía derecho apunta hacia delante. Pie izquierdo a 90 grados. Hacia el lado izquierdo. Y repetimos. Seguimos preparando el cuerpo. Piernas activas. Cadera y hombros apuntando hacia delante. Y manos a postura de cruz. Inspiramos. Y con la selección deslizamos hacia el lado izquierdo. Bajamos la mano izquierda a la pierna izquierda. Mano derecha hacia arriba. Vamos a la postura del triángulo una vez más. Alargando, estirando. Esta vez, el costado derecho. Y desde ahí, de nuevo, doblamos la rodilla izquierda. Bajamos la mano izquierda al suelo o el brazo izquierdo apoyado en la pierna. Y la mano derecha que está apuntando hacia el techo se viene a apuntar hacia el lado izquierdo. Y la alargamos todo del costado. Mantenemos aquí. Inspiro, vuelvo. Trabajo, manos a la cadera. Estiramos las piernas. Ponemos los pies paralelos. Y del impulso, cerramos las piernas. Desde aquí. Me pongo de lado. Vamos a poner los pies abiertos en el ancho de las caderas. Inspiramos. Y con esa acción, doblamos las rodillas, bajamos las caderas y vamos a buscar la postura de la silla. Recordad, metemos ligeramente el coccix hacia adentro. Estiramos el suelo lumbar. Alargamos bien la espalda. Y llevamos los brazos hacia adelante. Mantenemos aquí. Mirada al frente. Adoles activo. Piernas, brazos activos. Fortaleciéndose. Exhalo, me inclino hacia adelante. Apoyo las manos delante de los dedos, de los pies. Y desde ahí, estiramos las piernas. Dejamos caer la cabeza, alargando toda la parte posterior del cuerpo. Si quieres tirar las piernas, sube las manos que no llegan al suelo. Dejo las manos detrás de las piernas. Estiro la columna. Y llevo la mirada hacia el suelo. Y desde ahí, vuelvo a doblar las rodillas. A bajar la cadera. Intentamos no tocar la esterilla. Y nos sentamos despacito. En la esterilla. Así, muy suave, poco a poco. Muy bien. Desde aquí. Vamos a repetir. Como comentaba al principio de la clase Navasana. Vamos a la postura de la barca. Simplemente por seguir estabilizando la postura. Activando nuestro cuerpo. Y como os decía, seguiremos practicándola para el último día. Volver a sentarnos en nuestra parte. Y comprobar cómo de fuerte está nuestro cuerpo tras estos días de práctica. Tras este reto en el que vamos a fortalecernos. Por lo tanto, estiramos la espalda. Bajamos los hombros. Estiramos los brazos hacia delante. Y poco a poco vamos subiendo los pies. Manteniendo el equilibrio con los isquiones, con el culete. Llevamos la mirada a los dedos de los pies. Mantenemos. Estiramos lo más tranquilamente posible. Exhalo, cruzo las tibias. Me siento un instante. Cierro los ojos y respiro profundamente. Empezamos. Ahora tres respiraciones completas. Este pequeño instante para relajar el cuerpo. Salimos los ojos. Estiramos las piernas hacia delante. Aflojamos las piernas. Alargamos una vez más los empeines. Colocamos las manos unos 10 centímetros más o menos detrás de las caderas. Con los deditos apuntando hacia el culete. Si nos molestan las muñecas, podemos apuntar con los deditos hacia afuera o hacia el lado. Pero si es posible, llevamos esta posición de las manos. Con los deditos apuntando hacia dentro, hacia nosotros. Aquí abrimos una vez más los hombros y el pecho. Estiramos. Inspiramos. Y con la exhalación, sube la cadera. Llevo la mirada hacia arriba y mantengo. Traigo los glúteos a otra pequeña extensión de la columna. Exhalo. Exhalo. Bajo. Y aflojo un instante. Vamos a volver a repetir. Esta vez, si os costaba mantener esta postura, la podemos repetir de forma un poco más suave. En este caso, doblaríamos las rodillas. Apoyamos los pies abiertos el ancho de las caderas. Las manos se quedarían en la misma posición. Aquí inspiramos y con la exhalación subimos la cadera. Y en vez de tener las piernas estiradas, las tendríamos dobladas. De forma que estamos haciendo como una especie de miesita con nuestro cuerpo. Somos la pesadente. Llevamos la mirada hacia el techo. Contraemos glúteos. Mantenemos aquí. Exhalo. Bajamos. Que no se caiga el dedo. Esta mesita que hemos construido. Nos sentamos. Entrecruzamos los dedos de las manos. Y damos vueltas hacia el lado y hacia el otro para relajar las muñecas. Y desde ahí nos vamos a atender. La columna lumbar boca arriba. Porque vamos a seguir estirando la columna vertebral. Vamos a estirar especialmente la parte baja de la espalda, la zona lumbar. Nos tumbamos boca arriba. Subimos un poquito la cadera para recolocar la columna, la zona lumbar también bien apoyada en la esterilla. Dejamos las rodillas dobladas. Y ahora vamos a subir la pierna derecha encima de la pierna izquierda. La rodilla derecha se va a alejar del hombro derecho y se va a quedar por fuera el pie y el tobillo. Voy a estirar hacia arriba la pierna izquierda. Y con mis manos, pasando por dentro de las piernas y por el lateral, voy a acatar el muslo izquierdo. Mantengo la pierna en posición de 90 grados. Y ahora lo que vamos a procurar es acercar lo posible la pierna izquierda hacia el abdomen, hacia el pecho. Podríamos doblar la rodilla un poco si es necesario. Y acercamos la pierna izquierda, procurando que la rodilla derecha se aleje. De esta forma aplastamos la zona lumbar, la parte media de la espalda también. Y le damos un poquito de flexibilidad a la columna vertebral. Así que mantenemos aquí, estiramos la espalda. Notar como efectivamente toda la columna está bien apoyada en la esterilla. Y sentir como así se relaja, se alivia la zona lumbar, la zona media dorsal de la espalda. Cuello relajado, hombros relajados. Por eso podríamos cerrar los ojos un poquito sin llegar a dormirnos, eso no vale. Respiramos lo más profundamente posible. Y despacito suelto la pierna izquierda. Apoyo el pie izquierdo y cambiamos. Quitamos el pie derecho que ahora se apoya en la esterilla. Subimos la pierna izquierda y vamos a repetir para el lado contrario. Ahora es el pie izquierdo, la pierna izquierda que queda encima, por fuera. Ahora, con las dos manos agarro el muslo derecho. Alejo la rodilla izquierda del hombro izquierdo. Y desde ahí, poco a poco voy acercando en lo posible la pierna izquierda, la rodilla, el muslo hacia el abdomen y hacia el pecho. Quizás no lo podemos acercar mucho, quizás sí. Lo importante aquí es notar que efectivamente toda la zona lumbar y la zona dorsal, la parte baja en medio de la espalda, se está aplastando, alargando y relajando. Muy bien, mantenemos. Cuellos relajados, hombros relajados. Y despacito suelto la pierna, apoyo el pie derecho, quito la pierna izquierda, apoyando también el pie izquierdo. Llevo las dos rodillas hacia el pecho, abrazo y balanceo. Muy bien. Y desde aquí, con la espalda ya alargada, relajada, nos vamos a tumbar en Savasana. Para la relajación final de esta sesión de hoy. Dejando que caigan los pies hacia los lados, los brazos a los lados del cuerpo. Y con los ojos cerrados, simplemente respiramos y aprovechamos cada exhalación para ir relajando todo el cuerpo. Y con los pies, las manos. Doblo las rodillas. Y despacito, cuando el cuerpo se sienta preparado, giramos hacia el lado derecho. Y con el dedo de la mano izquierda, nos vamos a incorporar. Nos sentamos de nuevo en la esterilla. Y muchas gracias por haber completado este quinto día del reto, por haber llegado hasta aquí. Ahora estás un día más cerca de conseguir el reto, un día más cerca de sentirte mucho más fuerte. Así que muchas gracias. Recuerda que si te ha gustado este reto, si te está gustando y quieres compartirlo con alguna persona, algún amigo, familia, que lo haga contigo. Compártelo, díselo y lo podéis realizar, que aún quedan tres semanas. Aún estáis a tiempo de realizarlo juntos. Así que muchísimas gracias, descansa y nos vemos mañana en el sexto día del reto. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!